un coche artillero así probablemente se vea más claro avanzamos artillero primero boom y se choca con nosotros oh dios oh dios si estoy seguro de que lo tenemos overror hunter tiene confirmación visual objetivo destruido recibido camión ligero enemigo benicio que hay que salir marcha marcha dice llevo una hora moviéndome tirador ¿dónde? cuidado por la derecha arriba en la pasarela seguido así me están acribillando los contengo ahí encima de la pasarela ves el tirador te acabo la cabeza eso es voy cubridme cubridme despejado despejado overror aquí hunter nos recibís os recibimos ¿cuál es vuestro estado? creo que hemos llamado la atención ¿llegaréis a la extracción? eso parece nos ponemos en marcha hay aviones a la espera por si acaso los dirigiremos hacia vosotros si los necesitáis muy bien gracias los tenemos muy agitados capitán será mejor salir ya de aquí con suerte estarán liados apagando fuegos ya lo iremos viendo por el camino si las cosas se complican overror nos guarda las espaldas aquí no se puede correr o sea que tranquis y él porque sí hasta que no te da la orden no te deja subir no sé ya estaba presionándola no he hecho el de 50 proyectiles ni el de 20 minutos de 50 proyectiles es muy difícil enemigo muerto los vados machacando en los bloques de cemento es un fusilero ha matido uno al suelo punto delante estoy en marcha como que por la izquierda es por la derecha enemigo ha matido intenta planquear por la derecha justo enfrente fusil de asalto al paredor démosle duro ahora que se acuerda cuidado con el banco derecho muy bien el enemigo se mueve a las 3 en marcha oh dios oh dios pues si es un camión imposible vamos que ya llegamos a camuflarse tenemos compañía ya imposible que nos hayan visto al flanco al flanco saca la cabeza mijo me ha caído le di no veo más no veo más no veo más están por allí justo delante están intentando avanzar y flanquearnos por detrás están intentando avanzar y flanquearnos por detrás o sea que el alcance el alcance no llega hasta aquí justo delante justo delante justo delante justo delante un camión enemigo dios como se mueve la mira dios muy útil muy útil muy útil ¿Qué? ¿Cómo ha llegado ese tío hasta aquí? ¿Y cómo va a venir el blindado? No tengo muchas balas, la verdad Fía libre Bueno, nos libramos del sistema de armas Habrá que esperar a ver qué repercusiones tiene esto Bueno, misionaza 69 de 100 3 bajas silenciadas 14 sincronencias Puntería total 26, horrible porque No me gustan los subfusiles A tal distancia, tal larga Nada, sin más, espero que os haya gustado Nos vemos en otro Gracias por ver el video